Vendrá al envío en cualquier momento. En dos tiempos levanta la pelota Valverde. Atención con Suárez. Y es para ver la posición. Pero pudo haber sido la más clara para Uruguay. Si fue por arriba el arco de Silva. Retrocediendo con Oscar Romero. La pide Almirón. El pase para Ángel. Intenta Ángel. Muslera al córner. Es la primera situación clara que tiene el partido. Fernando Muslera evitando la caída de su arco. Tuvo el gol. Ángel Romero. Va a atacar a Uruguay. El pase fue de Rodríguez. Intenta pegarle Suárez. Se desvía la pelota. Atención con esta. La bajaron Rodríguez. Gol. Gol. No señor. No señor. Y lo festejaron un largo rato. El remate de Suárez. Viene a Betancourt el que llegaba. Pero no daba la sensación de estar en posición de la cara. Al verde. Era buena la intención. Atención con esta. El pase para Suárez. Y cada tanto tenemos un remate al arco. Tanto reclamamos esa explosión. Ese romper por afuera. Bueno, lo logra Giovanni González. Recuperar la pelota. Habilitado Suárez. No duda. Tiene una chance. Y le va a pegar al arco. Aún en un ángulo cerrado. Muy cerca del travesaño. Sacando la pelota del fondo. Gustavo Gómez en la última. Y ahora viene la contra con todo de Almirón. Y guarda si pasa Almirón. Está Godín en la marca. Siempre Almirón para pegar al arco. Y con lo justo en el primer palo. Muslera se queda con la pelota. ¡Suscríbete al canal!